El turismo se ha convertido en la gran esperanza económica de México y Acapulco, como destino con la mayor preferencia del turismo nacional, tendrá que ser competitivo ante los demás. Para hoteleros y turisteros, el país se mueve actualmente con el consumo interno y las exportaciones son superiores a las importaciones, a pesar de la contingencia que se vivió derivada del sismo del pasado 19 de septiembre. El turismo está demostrando esa magia de que no importa lo que pase, la gente sigue viajando, sigue buscando el conocer, el disfrutar, el placer. El turismo ya es una medicina, el turismo es el nuevo petróleo que hoy debemos aprovechar, dado que los precios del barril de petróleo han bajado sustancialmente, ya no es la fuente principal de ingresos para el país. Hoy lo empieza a hacer el turismo y entre otras cosas también las exportaciones. Y es que poco a poco en destinos como Acapulco se comienza a observar una recuperación económica en octubre. Tan solo en los dos últimos fines de semana se ha rebasado el 60% de ocupación hotelera, lo que reactiva el dinero circulante. Creo que hoy más que nunca debemos apostarle al turismo con todo y en todo, siendo creativos, mejorando la oferta y por supuesto el gran problema que tenemos de seguridad es mitigarlo. Eso nos ayudará a ser más competitivos y a que las ocupaciones mejoren y como consecuencia pues una generación de empleo. El turismo hoy es la gran esperanza para mitigar la pobreza. La pobreza sigue siendo un tema mundial, pero en la parte del sur nuestros índices de pobreza y de marginación siguen siendo alarmantes. Y creo que juntos a través de una gobernanza y políticas públicas podemos ir mitigándolas en el mediano plazo. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.